En primer lugar, no solo cientos de jugadores se unieron al servidor, sino que también se unieron oficiales de la OMON Estás viendo en pantalla fotografías reales de este oficial adentro del servidor Y si todo esto aún no te parece surrealista, minutos después sucedió algo inesperado Varios jugadores que estaban adentro del servidor, empezaron a golpear al oficial El PvP estaba activado, así que el oficial recibió una tremenda golpiza Y esto no se termina aquí, de la nada, uno de los jugadores se puso la skin de Putin El jugador con la skin de Putin solo estaba paseando el lugar Pero entonces de repente, muchísimos jugadores en apoyo a Ucrania entraron al servidor Y cuando vieron a Putin, le empezaron a dar una tremenda golpiza también De hecho, estarás viendo en pantalla el momento exacto donde un ucraniando le está dando un golpe